Cuando la tarde en la equidad renas las sombras Esta triste canción de amor la vi molienda Que a la tarde de la noche parece decir Cuando la tarde en la equidad renas las sombras Esta triste canción de amor la vi molienda Que a la tarde de la noche parece decir Una plen de amor, una tristeza Le avanza Manuel la morgura Pasar cance de noche muriendo café Cuando la tarde en la equidad renas las sombras Ella de todos los cafetales vuelve un sentir Esta triste canción de amor la vi molienda Que a la tarde de la noche parece decir Que a la tarde en la equidad renas las sombras Ella de todos los cafetales vuelve un sentir Que a la tarde de la equidad renas las sombras Que a la tarde de la noche parece decir Una plen de amor la vi molienda Que a la tarde de la equidad renas las sombras Ella de todos los cafetales vuelve un sentir Ejiste triste canción de amor la vi molienda Que a la tarde de la noche parece decir Ella de la noche parece decir Gracias por ver el video